Por Arcángel Cor La sangre corrió por su frente El látigo partió su carne Las espinas abrieron su cabeza La cruz mayugó su espalda Y los clavos traspasaron sus manos y pies Nuestros cortejos vuelven a las calles Arcángel Cor Siguiendo las tradiciones de Guatemala Buenas noches Amigos de Arcángel Cor La hermandad del Cristo yacente Y nuestra Señora de las Angustias de la Parroquia de Santa Ana Se sienten hondamente satisfechos Por iniciar esta nueva etapa de programas Sean todos bienvenidos La mejor de las noches para ustedes Y hoy quiero compartir Como ya es una tradición en nuestro programa Nuestra reflexión Estamos viviendo un tiempo Desde hace ya Dos años Un poco más De no poder notar un abrazo Y es por eso que La meditación que voy a compartir Con todos ustedes esta noche Es El abrazo Un abrazo Es algo Muy especial Es como el alma Y el cuerpo Nos puede dejar De estar juntos Y cuando se abraza el alma Y el cuerpo Es cuando somos Personas La emoción que conlleva este gesto No tiene palabras Que la describan En un momento Se dividen Las penas Se comparten Las alegrías Se siente Un Total Comunicación Con las personas Que abrazamos ¿Cuántas veces queremos Demostrarle Apoyo A alguien O tal vez Consolarle Pero no sabemos Qué decir Y por lo tanto Nos quedamos Sin decir Nada Es frustrante Querer demostrar Afecto Y no poder hacerlo Porque nos faltan Las palabras Ese es el momento Para un abrazo Un abrazo No necesita Palabras Que expresen Lo que se siente Cuando abrazamos A alguien Es como decirle Te quiero Quiero estar contigo Estoy contigo En tu dolor O comparto Tu alegría Y expresar Toda la fuerza De nuestros sentimientos En ese instante Es lindo Sentirnos juntos Y ese rato dura Se queda Permanente En el tiempo Porque el tiempo No mata el amor El amor Es el que da vida Al tiempo Un abrazo es Delicioso Debe ser Esa la razón Por la que Dios Nos dio los brazos Quizás Para alguno O para alguna Sea un poco difícil Abrazar A alguien Sobre todo Si crecimos En un hogar Falto De demostraciones De afecto Un abrazo No roba Energías Da fuerza Un abrazo Deja marcar Y deja Que de verdad Se sienta La amistad Es como una flor Un ratito Nada más Pero deja El calor De la belleza El gusto Para seguir Viviendo Un abrazo Hace sentir Bien a dos personas A quien lo da Porque es como Decir mil palabras En un segundo Y a quien lo recibe Porque es como Sentir una Intensa corriente De calor Que nos envuelve Por completo Como si En un momento Las penas Se vuelven menos Y las alegrías Aún mayores Un abrazo Es simplemente Una comunicación Espiritual Y emocional Entre dos personas Y no tiene Sustitutos Además Mis queridos Hermanos Y hermanas Recordemos Lo que dice La palabra De Dios En la primera Carta de San Juan Amados Míos Amémonos Los unos A los otros Porque el amor Viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios Un fuerte abrazo Para cada una Y para cada uno De ustedes Y que Dios Y que Dios Los bendiga Como decía Al inicio De esta meditación No nos podemos Dar un abrazo Espero que pronto Lo podamos hacer Pero sin embargo Hoy esta meditación Nos hace sentir A nosotros La necesidad De darnos Un abrazo De sentirnos Hermanos Que Dios Les bendiga A todos Abundantemente Vamos a dar paso Esta noche A compartir Con nuestros Invitados Precisamente Tenemos Al señor Presidente De la Hermandad De Jesús Rey Celestial De la Parroquia Nuestra Señora De los Ángeles Localizada En la zona 6 De esta ciudad capital Me refiero A don Luis González Y Quien va a Platicar Con nosotros En esta primera Parte De Ese Resurgimiento Le llamo yo Resurgimiento De esta Cuaresma Que todavía Tenemos Limitaciones Pero sin embargo Estamos dando Un paso Como cuando Un bebé Principia A dar sus Primeros Pasos Y estamos Así Tampaleando Pero con la Misericordia De Dios Con la Iluminación Del Espíritu Santo Vamos A Seguir Adelante Ya hemos Tenido Cortejos Procesionales Y Dios Está presente Con nosotros De tal Manera Que Vuelve La actividad A Nuestra Señora De Los Ángeles Y me permito Presentar A Don Luis González Quien tiene Inicialmente Pormenores De las diferentes Actividades Que se estarán Llevando a cabo En la parroquia Y que ya se han Llevado a cabo Porque aquí Déjenme contarles Que la procesión Infantil Pues este año Aún no se Pudo realizar Pero sin embargo Hubo una pequeña Actividad Como Don Luis Me indicaba Hace algún Momento Y de que Nos va a participar Bienvenido Don Luis Buenas noches Andrés Que todos Queremos Agradecer A Cierros De Cristo Decente De la parroquia Santa Ana Por la especie Que nos está Brindando Así como También Al Arcángel Corp Por la oportunidad Que nos brindan Y bien Como usted Lo mencionaba Nosotros Precisamente El sábado El primer sábado De cuaresma Que hemos tenido Viviendas De las Procesiones infantiles Desafortunadamente Como usted lo acaba De decir Por esta situación De la pandemia Nuestro guía espiritual No nos permitió Nuevamente Hacer El corteo Procesional Entonces Por medio De la autorización Del grupo De la hermandad Tomamos la decisión De hacer una pequeña Relación Para que los niños También tengan Acceso A nuestras Imágenes infantiles Y que tengan Ese amor Ferviente A nuestras Imágenes Y así también Poder compartir Con ellos Espiritualmente Por medio De las infantiles Muy bien Entonces Esa fue la actividad A desarrollarse También tenemos Conocimiento Don Luis De otra actividad Que tendrá A bien realizarse La noche Del día de mañana Si Como bien sabemos En Que es una Sagrada En la red celestial En la tercera Madre de Cordero También tenemos Programados Para mañana La unción De nuestra Santísima Madre A la cual Hacemos la Correa de invitación A todas aquellas Señoras Señoritas Porque no También decirlo A las niñas Que puedan llegar A la unción De nuestra Venera Imagen Así también Tenemos la unción De Rey Celestial El día Miércoles A partir de las Siete y media De la noche Son las dos Unciones Hacemos la Correa de invitación A todo el pueblo Católico Que quiera llegar A compartir Ese momento Tan especial Tan sagrado Tan misticismo Que nosotros Hemos tratado De mantener Dentro de la colonia Para que se vayan Acercando Y le tengan Amor Nuestras imágenes Así que están Todos cordialmente Invitados Para que el día De mañana Les acompañen Allá En la Parroquia De La iglesia Nuestra señora De los ángeles Localizada En las horas Seis A partir De las Diecinueve Horas En esa Solemne Unción Que gracias A Dios Pues vuelve A realizarse ¿Verdad? Entonces ¿Alguna otra Actividad Que vayamos A tener Próximamente Previo Al cortejo Procesional Que vamos a hablar Más adelante Don Luis Y por el momento Eso tendríamos Esta semana Son las dos funciones Tanto de la Virgen Como de Jesús ¿Verdad? Y preparativos Que la hermandad Tiene Conllevar Para Dios Mediante El cortejo El segundo domingo Muy bien Entonces vamos a ir A nuestra Primera Pausa Musical Y luego Retornamos Con ustedes La Virgen No, 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 no. 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 No, no.